Largaron el premio El Santino, salen muy cruzadas, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 12 Tritti, saca ventaja sobre el 4 Kraken Miskiew y por el lado interior avanza al segundo lugar el 3 Vale Tocar, descontado los primeros metros en la punta el 12 Tritti, sacando cuerpo de ventaja sobre el 4 Kraken Miskiew, viene ganando terreno abierto el 9 Sara Friend, en cuarto lugar el 3 Vale Tocar, quinta posición por fuera para el 10, Jai Catalina 24-06, los 400 iniciales, en la punta cambió ahora, la vanguardia por el lado exterior lo hace el 4 Kraken Miskiew, sacó ventaja sobre el 12 Tritti, tercer lugar por fuera para el número 9 Sara Friend, vuelca en el codo, las yeguas de la undécima carrera están en la recta final, últimos 400 metros el 4 Kraken Miskiew manteniendo ventaja sobre el 9 Sara Friend, por el lado exterior de la pista lo hace el número 3, Vale Tocar, abierta, viene descontando muy fuerte el 6, siembra alegría, último 120 metros a rigor de látigo el 4 Kraken Miskiew, pequeña ventaja sobre el 3 y el 6 que sigue por el lado exterior insistiendo sobre la puntera, último 50 metros de carrera, abierta domina el 6, siembra alegría, estira ventaja sobre el 4 Kraken Miskiew, tercera al 3 Vale Tocar y cruzaron el...